Bienvenidos a todos, se trata del segundo coloquio del semestre, pero el primero en espanol, después hemos hablado en el latino. Bueno, me hace mi complacia pasar la palabra a mi colega Jesús Fernández Villalberde, que hablaría de las transiciones demográficas. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias por invitarme. Un par de cosas antes que entremos en la materia principal. La primera, esto es un trabajo que está todavía en progreso, con lo cual no tenemos un borrador para distribuir, pero estamos trabajando en ello seriamente, con un poco de suerte, antes del final del semestre. El segundo aspecto que quería resaltar es que esto es trabajo conjunto con Matt, que está sentado ahí y que responderá a todas las preguntas, y con Nessie Gunner. Matt está en la Autónoma de Barcelona, una preciosa ciudad en España, y Nessie está en el Zenfi, que también está en España, lo cual no deja de ser paradójico, porque el único español que está trabajando en este papel, sin embargo, está en Estados Unidos. Pero bueno, el mundo de la globalización es lo que tiene. Ironías. Bueno, ¿qué es lo que estamos intentando hacer en este papel? Para los que sois demógrafos en la sala, quizás merezca la pena que explique solo por 30 segundos desde la perspectiva a la que venimos. Nosotros somos economistas, no somos demógrafos, y por tanto pensamos acerca del tema de las transiciones demográficas de una manera que quizás argumentaría es complementaria, como se piensa en demografía. El proceso de transición demográfica es un elemento central en un proceso más amplio de transformación estructural que los economistas queremos entender. Por este proceso de transformación estructural, me refiero a pasar de unas economías tradicionales con bajo nivel de renta per cápita, a unas economías mucho más modernas, con unos niveles de renta per cápita mucho más altos. E intentar entender cómo este proceso de transformación estructural está asociado a pasar de un régimen de alta mortalidad, alta fertilidad, a un régimen de baja mortalidad, baja fertilidad, es muy importante desde nuestra perspectiva, al menos por tres razones. En primer lugar, por intentar entender la revolución industrial. Estos días, por las mañanas, enseño clase de historia económica a los niños de undergrad, y siempre les intento motivar. La revolución industrial es realmente este ejemplo único en la historia de la humanidad donde por primera vez pasamos a tener crecimiento económico sostenido a lo largo de la historia y donde pasamos a unos niveles mucho más altos de renta per cápita. Pero también nos sirve para intentar entender lo que algunas veces llamamos el crecimiento económico moderno, que consiste en analizar hasta qué punto lo que está ocurriendo en China estos días o lo que está ocurriendo en India es similar o diferente al proceso económico que ocurrió en Europa Occidental y en Estados Unidos durante el siglo XIX. Y finalmente, porque nos sirve para intentar predecir la evolución futura de la transformación estructural que va a pasar, por ejemplo, con África durante los próximos 50-60 años y posiblemente diseñar políticas óptimas. Si entendemos bien la transición demográfica o avanzamos en entender un poco cómo funciona la transición demográfica, podemos pensar en políticas óptimas, por ejemplo, fiscales o de diseño del estado del bienestar, que nos permiten alcanzar asignaciones mejores que las asignaciones que tendríamos en ausencia de tales políticas. Hoy nos vamos a centrar, por supuesto, esta agenda de investigación que he señalado antes es muy ambiciosa, con lo cual hoy me voy a centrar en dos preguntas mucho más concretas. La primera, ¿son todas las transiciones demográficas iguales o lo que tenemos es muchísima heterogeneidad en la manera en la que funcionan estas transiciones demográficas? Y segundo, ¿qué podemos intentar aprender de estos mecanismos de transformación estructural comparando muchas, muchas transiciones demográficas? Solo tengo 60 minutos y sé que después de comer, después de la presentación hay una comida, con lo cual voy a acabar en 60 minutos exactos, que no se preocupe nadie, no se me ponga nadie nervioso. Y entonces voy a resumir en dos transparencias muy rápido cuáles son los que hacemos y las principales cosas que encontramos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a los datos y de distintas fuentes vamos a poner juntos un panel de transiciones demográficas con 188 países. Y vamos a intentar ir todo lo atrás que podamos, por ejemplo en el caso de los países de Europa Occidental vamos a poder ir hasta el siglo XVIII, son algunos países africanos, vamos a poder solo ir hasta épocas mucho más recientes. Y una vez que tengamos este panel de datos, lo que vamos a hacer es estimar en estos 188 países es un modelo canónico de transición demográfica. Y por supuesto luego cuando entremos en detalles repasaré lo que es el modelo canónico, todo el mundo aquí en esta habitación lo sabe perfectamente, es alta, baja y la transición entre los dos. Por supuesto como tal modelo canónico es un modelo que tiene muchas deficiencias, es un modelo muy estilizado y cuando entremos en los detalles puedo explicar alguna de esas cosas. Pero bueno, queremos hacer una cosa muy muy sencillita. ¿Cuáles son los principales resultados que encontramos empíricamente? El primer resultado empírico que encontramos es que el nivel de renta per cápita al comienzo de la transición de fertilidad, es decir, del paso de un régimen de alta fertilidad a un régimen de baja fertilidad, es aproximadamente constante. No es igual, voy a enseñar histogramas donde se ve que hay cierta heterogeneidad, pero básicamente los países empiezan a entrar en la queda de fertilidad más o menos al mismo nivel de renta per cápita. Sin embargo, las transiciones se están acelerando. Cuando ahora te entra la caída de fertilidad, la caída de fertilidad es mucho más rápida que en el pasado, lo cual supone que el proceso completo de irte hacia un nivel de baja fertilidad, baja mortalidad, es mucho más corto que en el pasado. Y luego lo que intentamos hacer es ir a los datos y buscar correlaciones. Voy a ser muy cuidadoso, en ningún momento voy a intentar imponer o hacer argumentos de causalidad. Todo esto son únicamente correlaciones en los datos. Vamos a intentar ver qué tipo de correlaciones nos sirven para predecir cuando te entra la transición demográfica en un país, que vayan más lejos que simplemente el nivel de renta per cápita. Y lo que vamos a encontrar es que el número de países vecinos que ya han comenzado la transición es clave. Eso es un resultado que probablemente para mucha gente en esta habitación es una novedad. Porque si uno lee el famoso libro de Cowles y Susan Watkins, que resumía lo que aprendimos sobre el proyecto europeo de fertilidad en el siglo XIX, es una de las conclusiones principales del libro. Ellos lo que argumentan es, mira qué curioso, Hungría, a finales del siglo XIX, alrededor de 1880, te entra la transición demográfica en Hungría, cuando Hungría es todavía relativamente atrasada y una economía mucho más agrícola y mucho más rural que lo que era Francia o lo que podía ser Bélgica. ¿Por qué es clave? Porque resulta que Hungría ya tiene vecinos que han pasado por esa transición demográfica y esto te importa. Y lo que nosotros hacemos es corroborar esa evidencia de los años 80, pero en un panel mucho más grande. Y luego puedo contar un poco exactamente acerca de qué es un vecino, porque exactamente quién es tu vecino es una cosa más sutil de lo que parece. Desde el punto de vista de teoría, esto es sólo un anuncio de lo que hacemos, hoy no lo voy a contar. No lo voy a contar porque son sólo 60 minutos y segundo porque es un modelo económico y los que no sois economistas, pues de repente van a empezar a aparecer cosas con funciones de valor y Dios mío de mi vida que es una función de valor. Pero lo que intentamos hacer luego es construir un modelo teórico de transiciones demográficas donde lo que vamos a tener fundamentalmente son dos mecanismos centrales. Vamos a tener unos hogares que deciden cuántos niños tener y cuánto invertir en su capital humano y esto sigue la tradición muy popular dentro de economía de Becker, por supuesto, Becker y Barro, Gallor y Weil, aunque la gente no se lo crea, esto era el primer capítulo de mi tesis doctoral, Matías Dobke, etc. Y el segundo aspecto que es interesante es que va a haber una difusión de la tecnología del país frontera, que en este caso va a ser el Reino Unido, al resto del mundo. Y esa es la manera en la cual el cambio tecnológico que se va difundiendo se va difundiendo a lo largo de tus vecinos y esto básicamente estamos siguiendo Bob Lucas en un famoso trabajo que publicó en el 2009. Pero hoy esto no lo voy a presentar, es sólo un poco dónde queremos ir. Es decir, bueno, una vez que sabemos lo que ocurre en los datos, qué tipo de modelo teórico nos sirve para racionalizar esas observaciones. ¿Preguntas acerca de lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Fantástico. Bueno, pues entremos directamente en el análisis empírico. Lo que vamos a hacer es vamos a recopilar estadísticas vitales. TBN es la tasa bruta de mortalidad, TBN es la tasa bruta de natalidad. Vamos a buscar también tasas de mortalidad infantil, tasas de fertilidad, etc. Y vamos a ser capaces de encontrar datos para 188 países. Distintas fuentes, el libro famoso de Chesnay de 1992, Mitchell tiene mucha información también. Utilizamos muchos datos de la división de población de las Naciones Unidas. Como mencionaba anteriormente, algunos países europeos, como en el caso de Inglaterra, gracias a los trabajos del grupo de Cambridge de población, tenemos datos desde 1750. Para otros países en vías de desarrollo, la muestra cubre sólo el siglo XX y el siglo XXI. El hecho de que nuestra muestra esté censurada en parte de estos países en desarrollo nos va a obligar a hacer un poquito de econometría. Y esto voy a intentar explicar exactamente cómo intentamos afrontar esos problemas de datos censurados. Una cosa que es muy importante resaltar es, nos vamos a centrar en tasas brutas de mortalidad y tasas brutas de natalidad, y no tanto en otras observaciones como esperanza de vida y tasa de fertilidad. Quizás en esta habitación el argumento es relativamente fácil de apreciar. Lo bueno de la tasa bruta de mortalidad o de la tasa bruta de natalidad es que es muy fácil de medir. Voy a un país, miro cuántos niños han nacido este año, lo divido por la población, tengo la tasa. La tasa de fertilidad me implica tener una distribución de mujeres por edad, imputarlas a lo largo del tiempo, etc. Y sobre todo cuando uno se va hacia atrás en los datos es muy difícil tener buenos datos desde esa fertilidad. Me imagino que si tuviese un pequeño ejército de ayudantes de investigación como Jim Heckman en Chicago, los podría poner a todos a hacerlo y dentro de dos años tendríamos los datos. Pero como no tengo ese ejército de ayudantes de investigación, tengo que centrarme en tasas brutas de natalidad y de mortalidad. Incluso hoy, durante el fin de semana, mientras estaba intentando preparar la presentación, estaba mirando tasas de fertilidad de algunos países africanos y la verdad es que te salen unos números totalmente distintos. Miras una página web y te dicen que es 5,4, miras otra y te dicen que es 3,8, miras la tercera y te dicen que es 6,7. Mientras que la tasa bruta de mortalidad, bueno, los cuentas y ya está. Vamos a también recopilar datos de renta per cápita real. La mayoría de los economistas utilizan datos, sobre todo a lo largo del tiempo, en unos datos que Angus Madison, que era un economista que murió hace unos pocos años, puso junto. Se llama Madison Project. Están en la red, son muy fáciles de bajar. Bueno, no son unos datos perfectos y tienen algunos problemas y luego podemos discutir acerca de ellos. Pero son una aproximación lo suficientemente adecuada de los niveles de renta per cápita a lo largo del tiempo. Algunas veces cuando presento estos datos, cuando estoy dando clase de Historia Económica, la gente me pregunta, pero ¿cómo sabemos de verdad cuál era el nivel de renta per cápita en el siglo XIX en el país X? Y o no, curiosamente es relativamente más fácil saber niveles de renta per cápita antes en el tiempo que ahora. ¿Por qué? Porque eran economías básicamente agrícolas. Tú sabes que el 90% de la gente trabajaba en la agricultura. Tú sabes cuál es el nivel de productividad media de la agricultura en aquella época. Básicamente porque estás cerca del nivel natural de productividad. Cuentas la gente, multiplicas por la productividad y eso es lo que producía este país. Con lo cual saber en realidad el nivel de renta per cápita de estos países no es tan difícil como parece, al menos dentro de unas bandas de incertidumbre razonables. Muy bien. Entonces, ponemos todos estos datos juntos con todas las limitaciones y avisos que he señalado anteriormente y lo que vamos a hacer es vamos a llevar a los datos el modelo del libro de texto. Esto es introducción a la demografía de primer año de la carrera, de primer año de grado, lo que le contamos a los niños que es la transición demográfica. Entonces dices, bueno, empiezas en una situación donde la tasa bruta de mortalidad y la tasa bruta de natalidad son altas y estacionarias. Aquí estoy empleando la palabra estacionaria en el sentido de series temporales en econometría. En una situación estacionaria puedes tener desviaciones y puedes tener desviaciones que tienen memoria relativamente larga, pero la media incondicional a lo largo del tiempo es constante. En la fase 2 te empieza a caer la mortalidad, mientras que la natalidad se mantiene alta. En la fase 3 te empieza a caer la fertilidad y finalmente llegas a una nueva situación donde tanto la mortalidad como la fertilidad se estabilizan de nuevo estacionariamente, lo cual te permite desviaciones con una persistencia relativamente amplia a un nivel de bajo, a un bajo nivel. Mucha gente estos días habla de una segunda transición demográfica donde bajas a una fertilidad incluso más baja, con tasas de fertilidad muy, muy, muy reducidas. Yo soy de una región en el norte de España y solo por curiosidad, ayer estuve viendo la tasa de fertilidad. En el 2015 la tasa de fertilidad fue 0.9. 7.200 niños nacieron en la región entera y hay un millón de personas aproximadamente. Es decir, la tasa bruta de natalidad fue un 7 por mil y la tasa de fertilidad estimada es 0.9. Esto sería un ejemplo muy, muy claro de esta posible segunda transición, pero no es lo que vamos nosotros a hacer. Entonces, en concreto, desde el punto de vista econométrico, esto es lo que hacemos. Vamos a estimar para la serie de mortalidad y para la serie de fertilidad, un nivel inicial, un nivel final, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y la manera en que lo vamos a hacer, estos son cuatro parámetros, el parámetro de nivel, el parámetro de nivel final, fecha 1 y fecha 2. Es un modelo paramétrico con cuatro parámetros. Y vamos a estimar este modelo para la fertilidad y este mismo modelo para la mortalidad. Por lo cual, para cada país estimamos ocho parámetros. 188 países, ocho parámetros por país. Y lo vamos a hacer de tal manera que minimizamos el cuadrado de los residuos. Me van a decir, ¡ah! Pero es que resulta que hay muchos países para los cuales podemos no haber observado la transición completa. Exacto. Esto sería el caso 1. En los gráficos, dado que estos gráficos los estamos sacando del papel, los nombres salen en inglés. Y eso sería la tasa bruta de death, de mortality. ¿Vale? Entonces, el caso 1 es el caso que acabo de dibujar arriba, nivel inicial, nivel final, caída. ¿Qué es el caso 2? El caso 2 es el caso en el que nuestra estimación nos lleva la fecha hasta cero. Y nos dice, el comienzo de la caída ha sido en cero, el primer año en lo que tenemos observación, o anterior a él. No podemos decir si fue en cero, solo sabemos que es en cero o en anterior. El caso 3 es un poco el espejo, donde empezamos, vemos el nivel original, y lo que empujamos es la fecha final hasta la última observación que tenemos. El caso 4 es la mezcla del caso 2 y del caso 3, donde lo único que observamos es caída. Y el caso 5 es un caso donde no ha empezado nada, normalmente porque estás, bueno, normalmente no en todos los casos, porque estás al nivel alto y no ha empezado a caer ni la mortalidad o la fertilidad. Ejemplos en los datos. Bueno, esto es lo que tenemos, por ejemplo, para el Reino Unido. Lo bonito del Reino Unido es que tienes datos hasta muy, muy antes, hasta principios del siglo XVIII. ¿Qué es lo que nos dice nuestro modelo con cuatro parámetros? Nos estima la tasa bruta de natalidad, que es la azul, aquí, y lo que nos dice es que la fecha que mejor ajusta la curva de observaciones es 1880. Empieza a caer y la fecha que ajusta mejor el final de la caída es 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ve de nuevo una caída de la fertilidad, pero, de nuevo, como solo tenemos cuatro parámetros, lo quieres hacer de manera relativamente parsimoniosa y se ve solo el nivel aquí. ¿Qué es lo que ves con la mortalidad? Con la mortalidad encontramos este nivel, 1810, te empieza a caer la mortalidad, y el Reino Unido realmente es que es el ejemplo del libro de texto, esto es lo que le enseñas a los estudiantes de primero. Esto te entra 70 años antes, te va cayendo la mortalidad, te va cayendo la mortalidad, hasta 1951, y sigue hacia abajo. Entonces esto es lo que hacemos con los 188 países. Pero claro, esto es el caso 1. Un ejemplo de caso 2 es la fertilidad en Chile. Tienes un nivel alto de fertilidad, estimamos que la caída empieza en 1930, pero la caída aún no ha completado. Y esto es muy claro de ver. Si uno mira, estuve, de nuevo, durante el fin de semana, simplemente mirando datos de nacimientos brutos en Chile, se ve que todavía cada año nacen menos niños en Chile que en el año anterior. Mientras que, sin embargo, sí que estimamos que la mortalidad se ha estabilizado ya en 1979. Un ejemplo de caso 3 sería la mortalidad en Malasia. En Malasia, desafortunadamente, no podemos o no tenemos datos antes de 1930, con lo que ves es que ya está cayendo la mortalidad, probablemente desde unos niveles más altos, porque estás aquí al 20 por mil, y sabemos que normalmente la mortalidad en la fase del antiguo régimen de transición demográfica está más cerca del 30 por mil. Nos está cayendo la mortalidad, nos llega en 1975, y en 1975 se estabiliza. La fertilidad sigue también en el caso 2. Empieza alta y va cayendo. Caso 3 es Kirguistán, y en Kirguistán lo que vemos es que la fertilidad cae y sigue cayendo al final de la muestra. De hecho, aquí tiene incluso una pequeña recuperación. Con lo cual, no podemos estimar ni el comienzo ni el final. Y un caso 5, no hay muchos de ellos, pero uno de ellos es Chad, donde la fertilidad es totalmente alta. Y no hay ninguna evidencia de que la tasa bruta de natalidad esté cayendo, de ninguna manera. Y esto sale del modelo, ¿cuál es el caso de Chile? Vale. Ahí está. Esto es simplemente... El año te sale del modelo. Claro, lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos, voy a hacer una explicación muy sencillita. Lo que voy a intentar es solucionar un problema de minimización de los errores cuadráticos medios, y lo que minimizo es nivel inicial, nivel final, estos son los cuatro argumentos, fecha 1 y fecha 2. Entonces, lo que hago es buscar los cuatro parámetros que me minimizan la distancia cuadrática entre este modelo muy sencillito y lo que observo en los datos. No, está bien. Pues yo, si miras el caso chileno, por ahí no podría pensar que por ahí, mirando los datos, es más tarde. ¿Ha habido otras definiciones del inicio de la fecundidad? Sí, hay otros y en el... No sé qué se desibuca, compararse. De hecho, tenemos que escribir, porque hay algunos trabajos por ahí que hablan de estas cosas. Por ejemplo, en el libro original de Watkins, ellos lo que hablan es, definen que hay una caída de la fertilidad cuando tienes una caída de al menos el 10%. Y lo que argumentan es que no hay ningún país que tenga una caída del 10% que nunca se revierte, al menos en el ejemplo europeo. Y hay algunos demógrafos que los últimos años han intentado proponer otras. Deberemos tener, me imagino que cuando escribamos la versión final del borrador, habrá que tener un apéndice donde los comparamos todos. A mí me parece que lo bonito de este modelo paramétrico es que son cuatro cosas que hay que estimar, las meto en el ordenador, el ordenador me soluciona ese problema de minimización y yo no tengo... No, es mucho mejor esto. Y no tienes que hacer nada. Sí, sí, la comparación es importante. Pero me parece que esto es muy elegante y muy sencillo. Yo realmente no hago nada, se lo meto en el ordenador. Y si dices, no, no, es que resulta que yo tengo una nueva teoría de las transiciones demográficas donde creo que lo que hay son tres niveles. Porque con esa definición no sería el 1930, porque ves que en Chile... Claro, porque fue la caída de la Gran Depresión y luego tienes el mini boom de la posguerra. Pero esta es otra serie. Efectivamente, pero como ya aquí estoy haciendo solo cuatro parámetros. Pero lo bonito de este modelo es que lo puedo extender a cuantos parámetros queramos. Entonces, si uno lo que piensa es que la transición demográfica, mi modelo favorito de la transición demográfica, tiene ocho periodos, ocho cosas puedo hacer. ¿Vale? Pero de nuevo, aquí estoy realmente el modelo más sencillito que se me ocurre. ¿Vale? Entonces, hacemos estas ocho cosas y esto es el recuento de casos. Aquí pongo la cantidad de casos que tenemos de natalidad y aquí tenemos la cantidad de casos que tenemos de mortalidad. Por supuesto, todos suman a 188. Entonces, lo que vemos son 28 países que están en caso 1 de mortalidad y caso 1 de mortalidad, de natalidad y mortalidad. Esto serían los 28 países para los que observamos la historia completa tanto de fertilidad como de mortalidad. como de mortalidad, perdón. Y si vemos, por ejemplo, todos los casos 1, esa sería la columna de natalidad. Hay 44 países que consideramos que están en el caso 1 que observamos tanto el principio como el final. 21 países para los que vemos solo el caso 2. 100 países para los que vemos el caso 3. Y el caso 3 es que todavía hay bastantes países donde la tasa de fertilidad sigue cayendo. Aunque ya está en niveles bajos, sigue cayendo todavía. El problema es que cuando hagamos evidencia empírica tenemos 119 países que están en los casos 2 y 4 de la tasa bruta de mortalidad. Vamos a ver los casos 2 y 4 aquí. Son este y este. ¿Por qué tenemos muchos casos 2 y 4 de mortalidad? Porque la mortalidad empieza a caer antes. Y nuestra base de datos empieza relativamente tarde, sobre todo si eres un país en vías de desarrollo. Con lo cual tenemos muchísimos datos censurados de caída de mortalidad. Tenemos muchos menos casos censurados como este de caída de fertilidad. Porque la caída de fertilidad es más tardía en los países en vías de desarrollo y ya tenemos datos para la mayoría de ellos. Como esto nos deja muy pocas observaciones, vamos a hacer un ejercicio y luego podemos explicar los resultados que tenemos. Tanto sin este ejercicio como con el ejercicio de extrapolación hacia detrás de la tasa de mortalidad. Y lo que hacemos es ajustar la siguiente ecuación. Lo que vamos a decir es que el nivel de mortalidad de un país antes del comienzo de la transición es una función lineal de la tasa de fertilidad antes de la transición, un componente cuadrático y las pendientes. Estas son las pendientes que estimamos en la caída. La pendiente te viene por el nivel inicial, el nivel final y las dos fechas. Y de esta manera podemos imputar hacia atrás, estos son los parámetros que estimamos, podemos imputar hacia atrás, este sería el caso de Argelia, podemos imputar hacia atrás lo que creemos que hubiese sido la mortalidad en el caso de que tuviésemos datos sobre ellos. Y vamos a hacer, creo que esto es una extrapolación hacia atrás razonable, los números que nos dan son números razonables de lo que uno esperaría que tendría en casos similares, pero de todas maneras cuando reportemos datos somos cuidadosos en hacerlos con y sin esta extrapolación. Bueno, pues esto es básicamente lo que hacemos, es decir, tenemos los datos de los países, estimamos esto para cada una de las dos series de natalidad y de mortalidad para cada uno de los 188 países, y ahora lo que vamos a hacer es llamar a Matt y que haga cantidad de gráficos y a ver que saque, y a ver que saca Matt de los gráficos. Bueno, lo que encontramos es que el nivel bruto de mortalidad al comienzo de las transiciones de media es el 25,46 por mil, aquí estoy utilizando la convención que solemos seguir en España de que dos ceros allá abajo significa por mil, ¿vale? al comienzo de la transición. Este nivel quizás está un poco subestimado por el hecho de que tenemos incluso con nuestra extrapolación hacia detrás tenemos relativamente pocas observaciones de cuando comienzas la caída de mortalidad. Pero, lo que es interesante es que esta tasa de mortalidad bruta es aproximadamente igual para prontas transiciones las que observas en el siglo XIX como en el caso del Reino Unido y transiciones tardías como las que puedes observar en África estos días. El nivel de renta per cápita al que te entra la transición de mortalidad es aproximadamente 1.472 dólares estos son dólares internacionales a paridad de poder adquisitivo de 1990, ¿no? Sí. Vale, que serían si lo queremos poner en dólares de hoy en día habría que multiplicarlos por como 1.5 es decir, que en dólares de hoy en día estos serían como 2.100 dólares de hoy. Cuando te llegas a 2.100 dólares te empieza a caer la tasa bruta de mortalidad rápido. El nivel de la tasa bruta de natalidad es el 42,97 por mil es más alto para las transiciones tardías vemos que países en África que te entran en transición tienen natalidades más altas que las que tenemos registradas para el Reino Unido o para Suecia o para Francia al comienzo de sus propias transiciones y el comienzo de la caída de fertilidad de natalidad déjame que lo diga correctamente es con dólares de 1.990 de unos 2.139 que corresponderían a unos 3.300 3.400 dólares de 2017 ¿vale? Hay cierta heterogeneidad temporal vamos a ver cuánto estoy haciendo cómo voy de tiempo para no me va, voy bien hay cierta heterogeneidad temporal por ejemplo en tasa de mortalidad vemos que la la transición de mortalidad para transiciones muy prontas antes de 1870 el nivel de renta per cápita es relativamente alto básicamente lo que tienes cosas como países como el Reino Unido y Suecia que te tiran esto un poco pero una vez que luego ya te bajas ves que esto se estabiliza a niveles más bajos y después de 1990 no es muy diferente de 1960 a 1990 y cuando lo pones todo son los 1472 es decir hay cierta heterogeneidad a lo largo del tiempo pero no muchísima heterogeneidad o al menos como yo lo leo no hay muchísima heterogeneidad y con respecto a nivel de renta de las transiciones de fertilidad aquí hay un poquito más de heterogeneidad aquí por ejemplo estás en 1080 aquí estás en 2300 pero bueno estás en un rango relativamente reducido tenemos también gráficos aquí lo que hacemos es siguiendo una convención normal en economía lo hacemos en logaritmos con lo cual es más fácil de leer ves que tienes esta distribución de niveles de logaritmo de renta per cápita y como yo leo este gráfico es que no vas a ver bueno aquí tienes un caso de 5,5 quién sabe por qué pero que no vas a tener nunca transiciones son transiciones de mortalidad no vas a tener transiciones de mortalidad cuanto tu nivel de renta per cápita está por debajo de 6 puntos en logs y para el momento en el que llegas a 8 puntos y medio 9 puntos de log te ha entrado siempre la tasa de mortalidad vale entonces bueno aquí hay una diferencia que es interesante entender entre 6 y 8 y medio pero ni tienes aquí ni tienes aquí y algo similar te pasa con la transición con la tasa bruta de natalidad no tienes a nadie por debajo de 5 y medio pero tampoco tienes a nadie por encima de 8 y medio con lo cual tienes aquí un grupo de gente que de nuevo hay que entenderlo no estoy en ningún momento estoy diciendo que no haya que entender ese gráfico estoy intentando decir que tienes aquí una banda relativamente reducida de niveles de renta per cápita cuando te comienza la transición que hay que intentar entender otra cosa que se hace es en vez de estimar la porque lo que hemos hecho antes es estimar país a país y luego reportar media de los estimadores otra cosa que se puede hacer es poner todas las observaciones juntas y estimar un modelo con todas las observaciones esto sería como una sección cruzada agrupada y en la sección cruzada agrupada lo que ves es que te entra aquí la transición como a 7 con 11 que es más o menos aquí cuando lo que tienes es la distribución de estimaciones no sería en este y te termina como a 8 y medio y en el caso de la mortal de la natalidad te entra a 659 que sería más o menos aquí lo cual no es una sorpresa aquí está la moda de la distribución y te termina más o menos en esta en este en este nivel y también tienes ahí haciéndolo de esta manera con secciones cruzadas agrupadas tienes unos números ligeramente diferentes pero que yo creo que al final del día nos cuentan unas historias relativamente similares quizás lo que te permite aprender de esta sección cruzada agrupada es que las transiciones se terminan en el momento que llegas en fertilidad a unos 14.000 dólares que de nuevo poniéndolo en dólares de hoy en día sería unos 21.000 22.000 y la transición de mortalidad se acaba en unos 5.000 dólares cuando llegas a unos 7.500 dólares en niveles de hoy en día bueno pues eso es un poco los estadísticos básicos que encuentras en los datos ahora vamos a hacer un poquito más de análisis econométrico y para la presentación de hoy no quiero hacer nada súper sofisticado los pobres estudiantes míos ahí en la segunda fila saben que cuando me pongo delante del ordenador puedo torturar los datos más allá de cualquier cosa que sea absolutamente factible pero hoy simplemente un gráfico para ver lo que está ocurriendo aquí estoy haciendo un gráfico en el eje de las x del comienzo de la transición en el eje de las y es la pendiente de la transición de tasa bruta de mortalidad es decir en nuestro modelo paramétrico de cuatro parámetros una vez que sé esto sé esto sé este nivel y sé este nivel sé computar la pendiente es álgebra de instituto de bachillerato y lo que vemos este gráfico es precioso ya me gustaría a mí que la mitad de mis papers de econometría me saliese en estos gráficos los publicaría mucho mejor aquí se ve que al principio de las transiciones Suecia Reino Unido bueno Gran Bretaña Dinamarca etcétera pendientes muy muy pequeñitas transiciones muy suaves aquí se ve perfectamente son 141 años de transición de mortalidad pero según nos vamos acelerando esto va cayendo esto va cayendo esto va cayendo y ahora muchísimo más fuerte ¿vale? tienes aquí cosas como Japón Corea del Sur etcétera pero incluso aunque si nos olvidásemos de estos como casos excepcionales claramente ahí tienes una curva de aceleración de la pendiente y no solo se está acelerando sino que diría que además la segunda derivada yo lo veo cóncavo con lo cual la segunda derivada también es también es positiva se están haciendo no solo se están acelerando pero a la velocidad a la que se aceleran también parece que se está incrementando la pendiente de la transición de natalidad de nuevo muy muy pequeñita los franceses los primeros que empiezan con esto de no tener críos y ves claramente que cae también muy rápido lo único que hay aquí y hay que ser cuidadoso en evaluar estos datos es que aquí lo que se ve es mucha dispersión ¿vale? has tenido un incremento de la dispersión en la muestra con lo cual vas a tener ejemplos con pendientes relativamente pequeñas pero también tienes ejemplos como el de Irlanda con unas caídas absolutamente brutales de la tasa de natalidad esto te da que la duración de las transiciones la diferencia entre la fecha 2 y la fecha 1 se esté acortando porque la pendiente es más grande en realidad no es necesariamente el caso porque podría ser aunque estés cayendo mucho que estés cayendo tan tan abajo que la duración sea más larga pero bueno como al final del día las tasas no pueden caer por debajo de cierto nivel tampoco no te queda más remedio y que es lo que ves aquí que estos son la cantidad de años que te dura la transición de mortalidad y esto es cuando te empieza y esto sí que es una línea recta preciosa aquí no aquí no hace falta hacer econometría sofisticada para ver que lo que tienes es una línea recta esto Larry Summers decía que esto es econometría interocular porque te golpea entre los ojos vale distancia temporal entre las transiciones de natalidad y las transiciones de mortalidad también parece que está según avanza el tiempo los años se van reduciendo es decir en vez de tener como en el caso del Reino Unido aquí te entra en 1810 este en 1880 esta acaba aquí y esta acaba aquí en vez de ser relativamente largo ahora son más cortas ok y y la distancia temporal aquí es simplemente un gráfico entre el comienzo de la transición de natalidad y la duración y el retardo que tienes este es el típico de grazo este es el tipo de gráficos que tendríamos que rehacer cuando en un apéndice tengamos definiciones alternativas existentes en la literatura sobre transiciones de fertilidad y mortalidad y evaluar cuidadosamente como de robustos o de sensibles son nuestros resultados a esas definiciones concretas no y una acá tenés porque la teoría la teoría tu análisis ve las dos curvas independientemente y vos le ponés las distintas transiciones pero la teoría también pretendía relacionar las dos cosas y acá tenés algo como cambia el lenght entre el inicio de la mortalidad el inicio de la mortalidad y la teoría siempre se criticó porque nunca decía la distancia entre uno y otro y acá tenés un montón para contribuir a eso efectivamente y esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso porque lo que he hecho de alguna manera lo que he hecho la pregunta es perfecta porque lo que he hecho hasta estos momentos de alguna de cierta manera simplemente estadísticos descriptivos sofisticados esto no es nada más que un estadístico descriptivo un poco más complejo pero al final del día es una media complicada lo que queremos hacer ahora en lo que sería la segunda parte de nuestro trabajo empírico es intentar entender qué tipo de variables te correlacionan y ahí es donde podemos tener todo este tipo de interacciones hay una tradición que en Wolping que estuvo muchos años en este departamento siempre argumentó y muchos de sus estudiantes trabajaron que la caída de la mortalidad infantil importa mucho por la caída de la fertilidad porque la gente lo que tiene son objetivos de niños que sobreviven no un objetivo de niños total y muchos otros mecanismos que pudiésemos imaginar y esto es un poco lo que queremos hacer después pero hasta ahora es decir literalmente la historia la arqueología del conocimiento de este papel es Nessie y yo por muchos años habíamos hablado de esto en Skype estaría bien saber si esto es más más rápido o menos rápido entonces bueno básicamente lo que hicimos fue poner los datos juntos y ahora ya lo tenemos ahora lo que queremos hacer es pensar ¿no? ¿qué es lo que queremos pensar? bueno pues cosas que podemos hacer por ejemplo es estimar un modelo de transición ahora va a ser un modelo estadístico en lo cual la probabilidad de que empiezas la transición en la fecha T dado que no has empezado ya la transición te va a venir determinado pues por ejemplo este sería una curva logística por una serie de controles y de nuevo aquí no estoy imponiendo relaciones de causalidad si quisiéramos hacer lecciones de causalidad tendríamos que trabajar variables instrumentales o algo similar pero aquí simplemente quiero documentar covariantes en los datos entonces lo que encontramos es ¿qué importa? tu nivel de renta per cápita ¿qué importa? tu nivel cuadrático de renta per cápita y vamos a mirar la cantidad de países que ya han comenzado la transición a nivel del mundo y la cantidad de tus vecinos que ya han comenzado la transición más cosas que tendríamos que ver aquí y que no nos ha dado tiempo a hacerlas pero que se van a hacer controles estructura rural versus una estructura no rural mucha gente es una de las teorías favoritas de la gente yo creo que los datos no se cumplen demasiado pero bueno podemos ponerlo nivel de urbanización y por supuesto lo que podemos hacer es estimar un modelo conjunto donde las probabilidades es un modelo bivariante donde las probabilidades de fertilidad de mortalidad y de natalidad están correlacionadas entonces podemos ver como uno te entra en la otra ¿vale? pero ahí no tengo más excusa que no nos ha dado tiempo no, déjame agregar inmigración ah, inmigración sería muy interesante porque es una cosa olvidada totalmente y una cosa que una cosa que es absolutamente trascendental para muchas dado que esto son tasas brutas y no tasas de fertilidad la cantidad de mujeres que tienes en época de fertilidad importa brutalmente si alguien tiene interés mirad los datos de nacimiento de Puerto Rico Puerto Rico ha pasado de tener unos 90.000 niños a principios de los años 50 ahora tienen 30.000 es decir han tenido una caída de la cantidad de niños que nacen en Puerto Rico en un año del 66% yo no he visto nunca una caída tan absolutamente gigantesca de la cantidad de niños bruta hombre es indudable que Puerto Rico ha pasado por un proceso de secularización por un proceso de modernización etcétera que te ha reducido la natalidad otro factor fundamental es que la mitad de las mujeres que puedan tener niños en Puerto Rico viven en Nueva York ¿quién va a tener niños? hay un artículo de Kingsley Davis clásico sobre el multi-phasic que trata de incorporar migración esto lo tendrías que escribir Mat solo elaborando no nada midiéndolo pero por ahí te puede claro efectivamente si encontramos datos de migración esos son covariantes y controles adicionales que podemos poner ahí y hay de hecho una de las razones por las que me apetecía dar este seminario es precisamente oír este tipo de sugerencias que cosas piensa la gente que son importantes porque bueno lo ponemos en el ordenador le das al botón y a ver que sale vale para mí esto es súper bonito el hecho de que sean tus países vecinos va a tener una importancia brutal vale bueno voy a intentar enseñar estos resultados durante los 15 minutos que me faltan estos son las estimaciones puntuales no quiero empezar pasar aquí mucho tiempo excepto porque a lo largo de los años me he dado cuenta que la gente cuando presentas estimaciones de modelos logísticos no entienden nunca nada pero bueno aquí lo principal es que este coeficiente es súper significativo esto es el error estándar ¿no? el error típico este es el error típico con lo cual claro tienes un error típico pequeñísimo y este efecto de la cantidad de gente que tienes aquí es muy importante y el R cuadrado el pseudo R cuadrado decrece muchísimo pero es quizás más fácil verlo con gráficos o sea que voy a pasar a gráficos ahora antes de entrar en decidir que es un vecino déjenme que dejadme que os cuente un poquito cuál es la discusión que hay en economía acerca de quién es tu vecino para ponerlo en contexto cuando uno va a un seminario de comercio internacional una de las primeras cosas que le cuentan es que cuando estás intentando predecir quién comercia con Bélgica uno diría bueno Bélgica comerciará mucho con Francia están cerca y más o menos hablan el mismo lenguaje bueno no estoy seguro porque dicen cosas como Novant y comerciarían mucho con Holanda con los Países Bajos pero lo sorprendente y esto se estima con unas cosas que se llaman ecuaciones de gravedad es que Bélgica comercia muchísimo con sus antiguas colonias mucho más de la cual modelo simplemente de costes de transporte sugeriría al haber sido colonia de otro país aunque hayan pasado muchos años importa para tus relaciones comerciales otra cosa que importa es el lenguaje el hecho de que tú hables el mismo idioma predice un componente muy importante del comercio por ejemplo entre España y Chile España y Chile comercian mucho más de lo que tenían que comerciar por el simple hecho de que hagamos el mismo idioma lo que sería interesante es lo siguiente hoy solo tenemos datos de cercanía literalmente geográfica como en el libro de Susan Hungría está cerca de Austria lo que hacen los austríacos parece importar para la transición de natalidad de los húngaros pero lo que queremos hacer es tener también en idioma y en vínculos coloniales que son las tres cosas que las ecuaciones de gravedad en comercio internacional importan distancia geográfica idioma y variables coloniales ¿vale? o sea que en ese sentido todavía no estoy muy cerca ¿por qué esto es importante? imaginémonos que estimo el modelito muy sencillo logístico anterior sin vecinos ¿vale? y esto es para mortalidad ¿qué es lo que vemos? que esta es la transición observada y esta es la tradición que nos predecería el modelo logístico ¿qué es lo que veo? yo no ajusto muy bien esto sería la línea de 45 grados que es donde estarías ajustando bien donde me predice el modelo que tendría que estar empezando y donde observo veo muchísima variación que no soy capaz de explicar esto es la en la literatura tradicional de transiciones demográficas cuando la gente dice hay mucha heterogeneidad ¿vale? y esto sería otra representación cuando antes hacía el histograma entre 6 y 9 esto es básicamente lo que me está diciendo que sí sé que la transición me entra entre 6 y 9 pero entre 6 y 9 no tengo mucho que decir ¿vale? y esto sería el gráfico entre la predicción y lo que observo y lo que se ve sobre todo aquí es que aquí tengo esto sería la predicción tengo el modelo me está diciendo que muchísima gente tendría que haber empezado la transición en 1700 no observamos a nadie empezando en 1700 tendría que y que aquí no veo la suficiente gente que sí que veo en los datos ¿qué es lo que ocurre cuando introduzco los vecinos? ¿quiénes son tus vecinos geográficos? hombre el ajuste no es perfecto pero simplemente utilizando la métrica ocular a la que me refería anteriormente ajusto muchísimo mejor antes fíjate lo horrible que es si esto me viene un estudiante y me enseña este gráfico le echo a patadas del despacho pero si me enseña este gráfico digo bueno hay algo que todavía me estoy perdiendo parece que la pendiente aquí de manera sistemática está por debajo de la de 45 grados con lo cual para mí esto es evidencia de cambio estructural en alguno de los parámetros pero empiezo a estimar mucho mejor y cuando ahora pongo el histograma de distribuciones observadas en azul y el de distribuciones que estoy sacando del modelo logístico al menos este pico lo estoy teniendo correctamente la mayoría de la masa está donde está la masa observada y vale todavía tengo aquí un poquito de países pero resuelvo el problema de buena medida como Matt Ness y yo leemos este resultado estos vecinos importan muchísimo vale y aquí de nuevo estoy definiendo vecinos de manera geográfica y a nivel de país mi sospecha es que si además tuviésemos datos a nivel de provincias o de regiones sería mucho más claro el caso que conozco muy bien es el de España y en España la caída de mortalidad entró de nuevo por vecinos empezó en el norte y fue bajando hacia el sur e incluso hoy se sigue viendo que la fertilidad la natalidad en el norte es más baja que en el sur incluso aunque los dos están a niveles muy bajos vale con la natalidad de nuevo si no controlas por vecinos tienes muchísima dispersión ese es el gráfico con un pico aquí tremendo y no puedes explicar muy poquito de la masa que tienes aquí cuando pones vecinos aquí se ve todavía mejor este gráfico a mí me parece que es muy bonito realmente tienes esta cantidad tremenda de gente en las transiciones y las estás teniendo más o menos donde el modelo logístico te está diciendo que las tenías que tener es un modelo súper sencillo renta cuadrático de renta y tus vecinos y aquí se ve muy bien como este aquí es muy pequeñito aquí capturas bien esta moda local y la moda global la capturas bastante bien ¿vale? y bueno aquí sería pues empezar a hacer más cosas emigración urbano versus rural agrícola versus manufacturero etcétera y ver si se pueden ajustar los datos un poquito mejor ver otro tipo de vínculos de geografía lingüística o de geografía colonial pero me parece que hemos aprendido mucho y de nuevo entonces vos encontrás que el nivel de renta al inicio es similar para todos pero después está este efecto de difusión vale porque uno pensaría que bueno si el efecto de los vecinos empiezan antes del nivel de renta de los vecinos efectivamente entonces como hay que pensarlo vale lo quiero decir cuidadosamente pero quizás he sido muy rápido en como lo explico que el nivel de renta sea similar te quiere decir que ni vas a entrar antes de llegar a 6 en LOX ni vas a entrar después de llegar a 9 pero entre 6 y 9 hay una masa importante entonces tú eres Hungría Hungría te llega a 6 y medio Austria está en 8 y medio Austria te entra a la transición demográfica con lo cual Hungría te entra en transición demográfica a 6 y medio en vez de entrarte a 7 y medio esa es la lección que queremos decir hay un rango ni aquí ni aquí pero dentro de este rango hay una historia interesante y esa historia interesante correlaciona y esto Matt, Ness y yo en este momento somos muy cuidadosos estamos correlacionando no estamos explicando ninguna relación de causalidad esa correlación te entra muy claramente inducida por lo que hacen tus vecinos ¿hay un nivel básico de renta que tienes que tener para que esto te importe pero que una vez depende muchísimo de tus vecinos esa es la lección que queremos tener ¿vale? y quizás como escribimos la frase la transparencia requiere todavía dar un par de vueltas pero eso es el mensaje que queremos decir ¿vale? y bueno de nuevo esto serían las fechas observadas y predichas ahora lo único que vamos a hacer es alguno puede estar temeroso que diga bueno estos chicos se ponen delante del ordenador han empezado a correr distintas estimaciones y hasta que MATLAB ha confesado entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente empleamos con vecinos porque si no no sale nada datos solo de antes de 1910 para predecir resultados después de 1960 y lo que vemos es que puedes predecir bastante bien cosas que te ocurren esta es la mortalidad igual que nos pasaba antes con la mortalidad es más difícil mortalidad es más difícil de predecir que natalidad ahí creo que hay cosas tanto como el fenómeno del SIDA en África como simplemente difusión tecnológica de tecnología de medicina que lo hace un poquito más difícil pero cuando lo ves en términos del histograma este histograma está bastante bien este es el predicho esto es con los parámetros que estimas solo con datos antes de 1910 lo que predices que ocurriría con datos después del 50 y si lo haces con transiciones de natalidad pues también parece que funciona bastante bien y este es el gráfico este es el predicho y este es el observado con lo cual no creo que lo que estemos haciendo simplemente se ajuste los datos después de haber probado muchos casos simplemente creo que aquí hay información que es importante bueno y aquí es donde voy a concluir y cuento un poco en los últimos 5 minutos y dejo que haga preguntas lo que vamos a hacer en el predado entonces lo que hemos aprendido de este ejercicio es bueno que poner junto este panel de datos es interesante que hay muchas cosas que se pueden hacer con él todavía estamos un poco al principio de este ejercicio que tienes quizás como la manera en la que he explicado antes quizás esté mejor explicado que en la transparencia tienes un rango de valores razonables de inicio y de final de la transición que ni vas a empezar antes ni vas a empezar más tarde pero que dentro de ese rango hay controles que importan y entre el control que a nosotros nos ha llamado más la atención que claramente los datos están gritando que les gusta son tus vecinos ¿vale? la segunda parte del papel que no lo voy a presentar ahora lo que tenemos es este modelo que explicaba antes un modelo teórico un modelo con letras griegas en los que los agentes las familias toman decisiones y donde este factor geográfico nos viene a través de una difusión de la tecnología que son modelos que los economistas han trabajado mucho en la teoría del crecimiento moderna donde básicamente te dicen de nuevo que tus vecinos importan que tú puedes tener una política económica relativamente mala pero que si tu vecino está creciendo mucho algo te cae y bueno eso es un poco entonces lo que estoy encantado de responder preguntas porque de hecho de esto la verdad es que no tenemos ni idea ni Matt ni Nessie ni yo o sea que cualquier sugerencia idea literatura que leer nos viene fenomenal porque saber sabemos poco pero trabajadores somos mucho entonces si nos decís que libros hay que leer Matt los va a leer todos ¿cómo se incluyen los vecinos en variación? vale estamos en estos momentos lo que tenemos es como covariante es el porcentaje de tus países vecinos que ya han comenzado la transición entonces miramos por ejemplo no sé pongamos África hay 35 países en tu vecindario entonces dices 22 han entrado bueno África no ha entrado ninguno Asia 35 países 22 han entrado en la transición ¿a quién fracción? él es esa fracción esto es más sutil de lo que parece y es más sutil de lo que parece porque te obliga a tomar decisiones de cuál es tu vecindario ¿vale? y tenemos en este momento unidades geográficas relativamente amplias tenemos África central sur de Asia Europa central y del este etcétera y algo que hay que hacer y que tendrá que ir en el apéndice con cuidado es ver lo robusto que son este tipo de vecindarios una cosa que podemos hacer ahora que se me ocurre esto es bonito todo lo que voy a poner como ejercicio a los estudiantes se puede utilizar aprendizaje automático para los que no sepan Machine Learning para hacer una selección automática de vecindarios lo que se puede hacer es hay una cosa que se llama Cluster Selection es selección de grupos que básicamente en vez de determinar automáticamente los grupos dejas que la máquina que el ordenador te decida esos grupos y eso es algo que en algún momento deberíamos hacerte recuérdame lo que te lo cuente cómo se hace porque tengo yo uno de mis estudiantes hizo eso selección de grupos automática esto no era para países era para para entidades financieras para bancos para determinar las que tenían buena gobernanza corporativa y mala gobernanza corporativa y la máquina es que te lo hacía perfectamente te encontraba los buenos y los bancos malos fenomenal y lo bueno de esto es que tú no tienes que hacer nada otra de las variables que aparece en la literatura es religión que no sé sería interesante investigarla que por ahí también acelera vínculos coloniales pero por ahí vínculos religiosos claro y el idioma está no eso es eso es interesante si es verdad la religión se me ha pasado citarla y la debería haber citado además de hecho yo creo que hay cierta evidencia que en los países católicos la transición te entra más tarde pero que el nivel final es más bajo y eso la gente ha intentado relacionarlo con la distribución del trabajo dentro de los hogares efectivamente y que entonces lo mismo lo que tú tienes es que el nivel de transición y lo que yo creo que te os va a salir de los datos así haciendo econometría un poco bruta es que un país protestante va a ser así esto va a ser tu Dinamarca pero que Irlanda te va a ser así y aquí acabas más bajo que aquí de hecho los datos de otros países los conozco menos los datos de la Unión Europea los conozco muy bien los países con fertilidades ahora muy muy bajas en la Unión Europea son Portugal España Italia y Grecia y los países con fertilidades todavía relativamente altas son Escandinavia básicamente en Escandinavia Suecia Noruega Dinamarca Francia de buena medida incluso el Reino Unido y yo creo que la literatura yo conozco amigos que han trabajado en esto lo que enfatizan es que ser un país de tradición católica te hace ser más reacio a la liberalización de los anticonceptivos a la liberalización del divorcio etcétera pero una vez que entras lo que te ocurre es que como hay una división del trabajo dentro del hogar muy desigual en favor de las mujeres es muy difícil compaginar tener niños conseguir trabajando mientras que los países protestantes o de tradición cultural protestante es más fácil y desde luego eso los datos europeos se cumple y lo que me gustaría ver es si por ejemplo en datos de Hispanoamérica también lo que pasa es que ahí tienes menos variación pero si al final del día el momento en el que se va a estabilizar Chile o Argentina va a ser más bajo que en el que se ha estabilizado Suecia y en el que se ha estabilizado Dinamarca en realidad pensando en esto hay que bueno con lo que tenés y todo eso la pregunta sobre la transición pero también hay una pregunta en sí misma de dónde termina efectivamente que por ahí no solo modelar la discusión de qué tan rápido baja también dónde acabas efectivamente y otra cosa que además nos interesa mucho que está relacionada con eso y que no nos ha dado tiempo a computar es si esta es la de fertilidad la de natalidad y esta es la de mortalidad lo que puedes computar es este área y este área lo que te dice es de alguna manera el incremento de población que te ha inducido el tener la transición demográfica y quiero saber tengo mucha curiosidad en ver si esas áreas han cambiado o no porque por una parte la pendiente es más larga pero por otra es más las transiciones demográficas son más cortas pero otra parte la pendiente de mortalidad es más inclinada y si ves los países de África claro entonces los países de África yo lo que veo es que un país como Inglaterra en la transición demográfica tú pasas de tener unos 12 millones a tener unos 40 y tantos millones lo cual tú multiplicas tu población por unos 3 3 y medio 4 quizás pero si yo miro a Níger Níger ya van por 5 o 6 y no hay ninguna evidencia de que estén parando ¿esto es sistemático o es que simplemente estoy mirando a Níger versus Inglaterra? entonces ver estos ratios que está inducido por esto y al nivel que estás parando creo que es muy interesante una pregunta rápida ¿habéis hecho algo con lo de mortalidad de un paciente? no en esos momentos todavía no todavía no no tenemos demasiados buenos datos ¿no? para algunos países sí pero para muchos no ese es el problema y parece que para la distancia entre cuando empieza cuando empieza y cuando empieza otra claro el sí el argumento de que realmente la gente se ajusta a lo que se pueda tener efectivamente hay un compañero de Nessie Gunner en el CENFI Pedro Mira y Pedro Mira esa es su tesis doctoral la tesis doctoral de Pedro Mira es que tú lo que tienes son agentes vallesianos que aprenden de manera relativamente lenta sobre el nivel de mortalidad infantil y que entonces tú lo que tienes son dos o tres generaciones donde yo todavía pienso que se me van a morir cuatro niños de los ocho que voy a tener pero no se me muere ninguno pero yo lo atribuyo a que he tenido buena suerte y tardas dos o tres generaciones en rodarte cuenta no no es que mi abuela tuvo ocho niños no se me murió ninguno mi madre ha tenido ocho niños no se me murió ninguno esto va a resultar que es sistemático no es mala no es buena suerte entonces ahí sería lo rápido y hay en ese tipo de modelos es donde aprendizaje puede importar mucho si tú lo que ves es que los de la provincia de al lado no tienen no se les mueren los niños tú puedes entrar mucho antes incluso con un nivel de renta relativamente más bajo pero bueno son todo el tipo de ejercicios que debemos hacer en el medio plazo pero bueno estos son un poco los primeros gráficos que he puesto juntos o sea que si alguno sabe cualquier literatura cualquier referencia cualquier cosa de gente que haya hecho cosas similares nos da un poco de miedo que nosotros de esta literatura no sabemos mucho y que cualquier día nos digan bueno si eso en realidad Peter Roberts ya lo escribió todo en 1953 se están acelerando con respecto a la pendiente es decir esto es nuestra definición de aceleración al principio esta pendiente es muy suave esto sería una transición temprana pongamos aquí Gran Bretaña y ahora lo que tú vas a tener no sé Corea ese está pendiente pero lo que quería preguntar es que eso que le he dicho es diferente que que una vez que llegas al nivel de renta demográfica o que los países crecen más rápidas ah eso es un buen punto eso no lo hemos calculado porque claro lo que puede ocurrir claro no, ya entiendo lo que dices esto es Corea del Sur y que lo que está ocurriendo es que Corea del Sur creció muy muy rápido a la misma vez que tuvo esta transición demográfica lo tenemos que mirar eso lo tenemos que mirar mi sensación simplemente de mirar datos es que eso no va a ser el caso porque tú tienes muchos países de Hispanoamérica y muchos países del sur de Asia que no han crecido al nivel de China o de Corea y que sin embargo la transición ha sido muy rápida la transición en países como México ha sido muy muy rápida y México no lo ha hecho particularmente bien económicamente los últimos 30 años entonces por eso pero no lo hemos hecho esto solo es como dicen los americanos uneducated guess muchas gracias muchas gracias